El próximo miércoles, la Municipalidad de Córdoba va a empezar a aplicar multas por exceso de velocidad en la ciudad, con radares móviles en diferentes arterias. Para tener una muestra, desde enero hasta junio, se controlaron 120.000 vehículos y casi 40.000 anduvieron con exceso de velocidad. Vamos a ver cómo andamos los cordobeses para respetar las máximas en la ciudad. Nosotros vamos ingresando por Avenida Monseñor Pablo Cabrera. Ya pasamos el aeropuerto, donde la máxima permitida es de 80 kilómetros por hora. Acá ya estamos en la parte en donde se debe circular a 60 kilómetros. Parece poco y la muestra lo dan los automovilistas que vienen ingresando, porque muchos vienen de la autovía Córdoba-Río Ceballos y la verdad que superan la máxima permitida. La Municipalidad había dicho que iba a aumentar la cartelería. Podemos decir que por ahora y a dos días de la aplicación de la norma, vemos muy poca cartelería que indique la máxima de 60 kilómetros que hay tanto en este ingreso como en otros ingresos a la ciudad. ¡Suscríbete al canal!